Javier Velázquez, alcalde de Saquisilí, habló del desarrollo de las festividades por un año más de cantonización. Hay actos que se desarrollarán hasta el 18 de octubre. Contento de que estas festividades de cantonización hayan iniciado el viernes pasado. Hemos venido programando algunas cosas, como es este uno de los eventos también, una feria de emprendimiento, donde están los emprendedores saquisilenses de la provincia en sí, emprendedores de algunas instituciones del Estado, del Consejo Provincial. También agradezco esa predisposición de la Dirección de Cultura del Consejo Provincial, que nos han ayudado también con el sonido para poder nosotros dar mayor realce a esta feria de emprendimiento que se tiene en el cantón. El día de mañana tenemos la Pamplonada, invitarles también a la Pamplonada a partir de las 2 de la tarde por la calle 9 de octubre. Esperamos para el sábado también invitarles a la Coronación de la Reina. Y contento de que la próxima semana estemos ya con el desfile cívico-militar y con la sesión solemne, y después un evento de cierre de festividades de cantonización al cumple de los 81 años de hoy. Cada 11 de octubre se celebra el Día Internacional de la Niña, se llevó un evento solemne en las instalaciones del Salón de la Ciudad. El Día Internacional de la Niña, el 10 de octubre, entonces es importante también que los niños ya vayan viendo, cómo es también la responsabilidad que se tiene uno como adulto, y ellos también vayan viendo e inculcándose en ese liderazgo que ellos tienen y poder nosotros también a futuro tener nuevos jóvenes al frente de las municipalidades, de las juntas parroquiales, de las concejalías, es importante. El alcalde del Cantón explicó que estará en varios medios de comunicación a nivel nacional para dar a conocer los eventos festivos. Tengo que trasladarme a la ciudad de Quinta, tengo una reunioncita y una entrevista en Gama TV, porque tenemos la difusión de nuestras gastronomías, de nuestra danza, de la huasi-banda que se tiene todavía aquí en el Cantón Saquisilí de la comunidad de Anahurco, entonces cosas así que vamos también a difundir, de que Saquisilí es rico en cultura, en gastronomía, y todavía no tenemos nuestros atractivos muy explotados y queremos dar a conocer de nuestra cascada que está día tras día mejorando y estamos impulsando para que mejore todo esto.